Atalanta, 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 Atalanta Es el equipo de moda, el simpático que cae bien Pero además, puede ser el gran ganador de Europa Atalanta tiene muchas chances de triunfar en la Champions League Sí, y no estoy loco Es más, te voy a dar 5 razones de peso para demostrártelo Razón número 1 Sociedad Gasperini Papu Gómez Gian Piero Gasperini, entrenador de la Atalanta Tiene un mérito notable Convencer a sus jugadores de realizar un trabajo colectivo Con la solidaridad como bandera Estructurado para ser protagonista y demoledor la diosa Es el conjunto con mejor funcionamiento colectivo de Europa Gasperini encontró su referente en la cancha Alejandro Papu Gómez Es el entrenador en el campo de juego Verdadero cerebro de la Atalanta Maneja los tiempos y ritmos de su equipo Es el conductor que por experiencia, sabiduría y talento Puede llevar a la Atalanta al ser el mejor de Europa Más que un sueño, una posibilidad latente Convertir al equipo de moda en el rey de Europa 2 La recta final de la Champions se juega partido único y en campo neutral Todos los enfrentamientos serán en Lisboa, en el Estadio Daluz Una ventaja para la Atalanta que jamás afrontó los encuentros del certamen europeo en su casa El Estadio Azurri Por lo tanto, su peso como local era intrascendente Enfrentar partidos en campo neutral Y a solo 90 minutos Benefician a un equipo Que protagonizará los duelos Sin presión Y con una importante capacidad goleadora 3 Enfrenta en cuartos de final A un Paris Saint Germain Que llega con poco ritmo de juego Y con Mbappé en duda por lesión El poderoso equipo parisino Plagado de figuras como Neymar Icardi Di María Mbappé Llegará al crucial partido contra la Atalanta Del 12 de agosto Con tan solo 2 partidos oficiales a cuesta Tras 5 meses de parate 4 Equipo con capacidad de reacción Atalanta comenzó su camino en la Champions Por primera vez en su historia Con 3 derrotas consecutivas Y recibiendo 11 goles Una verdadera pesadilla Con el correr de los partidos Fue afianzando su juego dinámico y ofensivo Hasta estar entre los 8 mejores Carácter y reivindicación Dos premisas en el ADN del conjunto de Bérgamo Razón número 5 Goles con aroma a café Tanto Dubán Zapata como Luis Muriel Desarrollan una temporada de ensueño Están en estado de gracia Y el gol se les está dando con una naturalidad asombrosa Potencia y poder del gol de los colombianos Un atributo fundamental para el equipo de Gasperini Me encanta que te hayas quedado Hasta el final del video Ahora solamente te pido un guineo Suscribite Y convertí un golazo ¡Gol!